ahhh, ok no es esto es la banda 1 de la liga Street Fighter Street Fighter Street Fighter mmmm ok, no soy fan de los bitter matches pero, no sé pero ahí va ahhh yo que no lo quería agarrar ahhh, este juego es muy cruel este tienes que jugar sin compasión porque es un poquito peculiar por no querer este hacer el mentado chico entonces viene acá va 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 ok, entonces eso es 1 ah, pues aquí tengo el score en la pantalla este Spike 2 sépanlo no sé, se me dice que estaba tocado bien honesto que que no es que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Mal close up! ¡Uh! ¡Yes! ¡Bien! ¡Ok, ok, 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 ok! Ah, este man Ah, este man, ok Ah, este man Ah, este man, ok ¿Dónde estamos? Creo, espero no regresemos a esto Se cabe bien Ah, es una suerte Ah, es una suerte No sé si es muy raro Ah, es una suerte It's the man Fuck this guy Tres, tres Que ser, que ser, que ser Ah, I was going blank Lo va a hacer No mames Ok, ya, ya Empieza a preocuparme Que hacer, que hacer, que hacer Este man está en su máximo poder Oro es una suerte Me pregunto en su ¡Fuck! Pendejo Esa fue una movida Otra vez Nunca en tu vida Nunca en tu vida te pegan con esa madre Sabes que Ya no puedo perder más Ya, ya Tengo que ganar todos los demás Aquí al 10 Pero es un pedote De aquí al real Shit No, mamá Me speed Es un gran shit No, mamá Ok Hmm Oh Oh, oh, oh. 4, Jesucristo, dame 2 más. Ok. At the bottom. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Ok, me voy a morir, me voy a morir. No, no voy a morir, no voy a morir. Simplemente es una realidad. Esperamos, si puedes, si puedes, si puedes. Si, 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 si. ¡Gana! Uf. Me mames. Uy, no. A dónde me fui a meter. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Chica madre, 5, wey. Ah. Entonces lo único que puedo hacer es empatar otra vez. Empate, Siri. Ok. 성al, Michael, es que peorl en su saco papéis. Si. Inferno, exferno. Un cuerpo guard wel. El cabelo del ascenso para ahorrar. F***, per Cubound. F***, que tienen cuadro. El ave requ Cabiel tiene40. 've. No, no. Y tiene que ser un de cuadro, pero. No tiene que ser una gola wey. Bueno, esper outlook. Determattic es una , Ya lo había visto Bien, bien, bien Bien campeón Siempre hacen lo mismo No pierdas No pierdas No pierdas No quieres una No se desmadre Parece que me encanta No, Diosito No No Chinga tu madre Mi pedo ¿Qué es? Chica, ahora que bueno No puede ser victorias, ¿verdad? Y ahora, entonces Nos miramos la siguiente semana La siguiente ronda Siguiente match Fuck Fuck, 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 fuck Bye